desde marchena sevilla andalucía aquí de nuevo con vosotros fieles a nuestra cita como cada sábado y bueno dispuestos a darle un buen avance a nuestra incubadora en caja de plástico de pequeña capacidad en el vídeo anterior ya habíamos comenzado de lleno y hoy vamos a intentar darle un buen adelantón lo que ocurre que no quiero hacer los vídeos demasiado largos demasiado pesados para que los conceptos lo que avancemos sea mucho o poco si nos vaya quedando claro en cada vez por eso sin más dilación vamos a seguir vamos a ver si dejamos ya casi la parte mecánica lista en el vídeo de hoy y ya en el siguiente nos metemos de lleno en el termostato nos centramos en este termostato y también en sus conexiones vamos a ver si les vamos viendo ya apunta a esta incubadora casera prácticamente así dejábamos en el vídeo anterior nuestra incubadora le hemos añadido ya para comenzar dos pequeños detalles uno este orificio que está aquí cerca del tema de las conexiones para pasar los cables hacia afuera hacia la tapa donde irá ubicado el termostato y aquí le hemos puesto otro agujero donde le pondremos una varilla metálica hacia afuera donde vamos a conectar la sonda para que la sonda no quede suelta suelta como hicimos en la incubadora del principio en caja de plástico también muy parecida a esta pues vamos a colocar una varilla como digo roscada y ahí anclaremos la resistencia de silicona para que quede más fuerte fijada ahora lo que vamos a hacer es proceder a sujetar todo este conjunto a la tapa de plástico de la caja y hacerle los agujeros a la tapa de plástico para que podamos hacer las conexiones de dentro a afuera y mira puede que parezca una tontería pero si nos estamos tan tomando tantas molestias en que todo quede bien centrado el ventilador y demás no podemos cometer errores infantiles a la hora de anclar esto a la tapa vale entonces hay que asegurarnos de que quede lo más céntrica posible bien anclada para que después el reparto dentro sea de lo mejor posible el plástico es un material que no retiene mucho la temperatura suele dar problemas con la humedad por eso todo lo que adelantemos ahora en la parte mecánica por llamarla así en lo de tornillería de afianzar y demás van a ser menos problemas después lo que nos encontremos a la hora de la calibración del termostato e intentar hacer lo más exacto posible dentro de nuestra incubadora temperatura y humedad por supuesto después también hablaremos de la renovación del aire pero ya digo estas cosas todo lo que hagamos bien ahora lo encontraremos más fácil cuando estemos casi acabando nuestra incubadora mira cómo queda ya anclada la madera a la parte superior de la incubadora lo más centrada posible le he puesto un tornillo en cada esquina y otro en el centro por si con el calor y con el tiempo se fuera a bombar para que no quedara tan fea pues por eso he decidido ponerle este tornillo aquí en el centro porque va a evitar eso de que con el calor y con los años si dios quiere si llega a durar pues no se abombe la parte de la tapa y quede más otro de los pasos que hemos llevado a cabo ahí lo tenéis ya está más o menos la distribución de nuestra incubadora el paso siguiente pues va a consistir en anclar el termostato aquí está el agujero que después lo marcaremos en el plástico y aquí está el otro agujero donde saldrán los cables de conexión de la resistencia de silicona y del ventilador aquí pondremos una varilla por la cual introduciremos lo que es la sonda para que quede bien sujetas veis así queda la varilla donde va a ir anclada la sonda la sujetaremos con unas bridas y así ya no tendremos la sonda bailando en el interior pero que vamos que tampoco hay ningún problema solo que hemos decidido hacerlo así aquí queda por fuera y aquí la podéis ver a qué altura queda por dentro más o menos un pelín más arriba de la altura de los huevos para que no moleste cuando giremos la bandeja de volteo semiautomático no ahí nos va a dar una lectura de los huevos perfecta por fuera pues aquí está esta unión que le hemos hecho a esta varilla roscada le hemos puesto por aquí una rosca y por dentro por el interior le hemos puesto otra para que quede afianzada entre la pasta de la tapa y la madera la tabla de madera y en este extremo que es donde está el agujero por donde pasarán los cables y cerquita cerquita también de dónde está la sonda pues colocaremos nuestro termostato digital lo colocaremos no lo vamos a hacer todavía porque las condiciones las tiene por aquí abajo y habría que ponerlo así para que las pantallas los displays quedarán arriba que es lo de menos pero ya digo que esta va a ser la ubicación del termostato para que el cableado de nuestra incubadora sea lo más reducido posible en el próximo vídeo ya entraremos a conectar lo que es la resistencia ventilador y sonda y explicar un poquitín cómo va el termostato poco a poco vamos avanzando ya mismo estamos probando antes de que te des cuenta nuestra incubadora casera en caja de plástico pero de pequeña capacidad de aproximadamente una docena y media de huevos de gallina que casi siempre es lo que se utiliza como referencia y bueno yo pienso que sí que en este vídeo nos ha fundido el tiempo y que le hemos dado un buen adelanto a lo que es nuestra incubadora que hemos dejado ya toda la parte de la ubicación de los componentes de la ficha de empalmes de del soporte para para la colocación de la sonda lo hemos dejado ya todo preparado está todo más o menos bien centrado y yo pienso que nos puede quedar una incubadora bastante bastante apañadita como decimos por aquí por andalucía y que espero que nos dé buenos resultados y espero que tú también lo puedas comprobar con nosotros porque algún huevo incubaremos una vez que hayamos terminado esta incubadora como hemos hecho en tantas otras que hemos hecho ya en nuestro canal y otras incubadoras que hemos visto aunque no las hayamos hecho paso a paso pero las hemos explicado todo lo que hemos podido para que tú sigas cogiendo ideas a la hora de hacer tu incubadora casera ya digo que hoy le hemos dado un buen adelantón que en el próximo vídeo ya colocaremos el termostato lo fijaremos primero en el tema de conexiones lo intentaremos dejar ya para enchufar y ver qué funciona le meteremos el adaptador de 12 voltios porque no olvides que este termostato va a 12 voltios y que ya intentaremos dejarlo listo para en el siguiente vídeo pasar a lo que es el ajuste del termostato y centrarnos en ver cómo funciona ya digo que yo creo que hoy nos ha cundido el tiempo nos ha cundido este vídeo y que hemos avanzado mucho en la construcción de esta incubadora ya la tenemos ahí es cuestión de tiempo de unas semanas un par de semanas o tres para que ya veamos cómo nos queda definitivamente una vez que la la conecte por eso no te entretengo más desde marchena sevilla andalucía siempre dándote las gracias por estar ahí y que nos vemos si quieres en el próximo vídeo suscríbete a nuestro canal es totalmente gratis tan solo con usar la incubadora roja suscríbete